¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en las comunas 12 y 13 en el sector de Santa Lucía, donde ya la movilidad no es un problema, es prácticamente un infarto y un problema social bastante complicado por el desorden que hay. El barrio Santa Lucía y los vecinos jamás imaginaron que sus calles se volvieran el centro del caos y del desorden. Las rutas cambiadas, estrechas y mal marcadas volvieron este tranquilo sector en un mar de problemas. Sobrecarga de tráfico en unas cuadras y poco uso en otras, peatones en las calles por falta de espacio público en los andenes y continuas violaciones a las normas de tránsito. La problemática que nos trae en estos momentos es la movilidad, la entrada al barrio Santa Santa Lucía y la salida del mismo barrio Santa Lucía hacia los barrios periféricos como la Floresta, la América, salida al estadio y al centro de la ciudad. Estamos en la estación del metro Carrera 87, la problemática acá es la movilidad, la falta de señalización y la incultura ciudadana que no cumple con las normas de tránsito. Debido al alto flujo vehicular, la gente, las personas se tiran las contravías sin respetar el espacio del peatón y el espacio de los mismos vehículos. Tenemos problemas con los buses para entrar a Santa Lucía. Hay problemas con el transporte escolar porque son los principales que están tirando las contravías sobre la 47W. Son los que cubren al anexo Clomiro Ramírez y el Lola González y a ellos se les ha dado tratado de persuadir, pero no. La funcionaria de la Secretaría de Infraestructura explicó las obras que se quieren hacer en la zona en materia de continuidades de vías, las cuales podrían estar por unos 6.800 millones de pesos, 2.000 millones de pesos adicionales para interventorías y lo que pueda costar la compra de predios. Una de las continuidades viales es en todo el Parque del Amor, lo que conocemos el Parque del Amor en la estación La Floresta. Es la continuidad entre la Carrera 81 y la 82. La faja que necesitamos ya está, es del municipio y hoy está delimitada por dos andenes. Bien, allí necesitamos la intervención arbórea y adicional pues todo el tema de redes, pavimentos, que todo está diseñado. También tenemos la continuidad que es una de las soluciones que permiten facilitar el mejoramiento de la movilidad en el sector, que es la lateral entre la Carrera 88 y la 90. Esta es una intervención nueva donde está la pista de skate. Adicionalmente dentro del contrato no se trabajó el tema de la reubicación, pero ya la Secretaría tiene una propuesta en ese mismo punto, pero todavía no ha sido avalada por el Departamento Administrativo de Planeación. Adicionalmente en ese punto tenemos el mejoramiento del espacio público de la Carrera 89, que es la que nos va a comunicar con un puente sobre la quebrada Pela Hueso. Ya tenemos diseños, ya tenemos todo, el problema es que no tenemos lo más importante que es el presupuesto. De las distintas dependencias mandan una cantidad de enviados que no dan soluciones, que no se acuerdan, que no saben, que no tienen conocimiento y nunca hemos llegado a ninguna conclusión. El metro nos debe mucho a Santa Lucía, pero es mucho, que nos perjudicó demasiado en la sobra. Varios concejales han tomado esa bandera y los líderes de la comunidad ahora esperan que se haga justicia con Santa Lucía. Tienen sueños y reclamos a distintas secretarías que quedan sin resolver con el tiempo. Comisión accidental que está reglamentada en el Consejo de Medellín para analizar problemáticas concretas de sectores determinados o situaciones concretas en algunos sectores de la ciudad. Por eso, cuando muchas de las inquietudes que han venido manifestando muchos de los integrantes o habitantes de este sector, no solamente residenciales sino también comerciantes, pues yo como concejal de Medellín tuve la iniciativa de presentar una comisión accidental para citar y articular las diferentes entidades de la administración municipal, que son las encargadas realmente de tomar las decisiones y de ejecutar las problemáticas y darle solución a esas problemáticas. Aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio de control político que precisamente lo que vamos a buscar es que en esta comisión no va a pasar, y se lo aseguro, que en esta comisión no va a pasar que en las comisiones occidentales no se van a tomar decisiones. Aquí se van a tener que ver resultados. Acá, en esta comisión accidental, y si no llevamos esto a la plenaria, o si no llevamos esto a debates políticos de control político, de emociones de censura, de acuerdo a lo que nos faculta la Constitución. De la misma manera encontraron que la quebrada de la Pela Hueso y la Hueso, que pudieran ser el eje y el desarrollo de un sendero ecológico junto a la nueva cancha sintética, está pendiente y sin desarrollo. Y por último, hacemos la denuncia sobre la quebrada de la Hueso, que lleva más de 15 años sin intervención hasta la parte de arriba de San Javier. El metro evade responsabilidad sobre ella. Secretaría de Medio Ambiente, en la administración pasada decían que no tenían presupuesto al área metropolitana que no le corresponde. Eso daría pena decir que Medellín, la ciudad más innovadora en toda una estación del metro tan importante como la de la Antalucía, se encuentra la quebrada de la Hueso en ese estado.